A caballo, con bueyes, en chapulín, en bicicleta, en moto, en carros y a pie. Así fue la manifestación de los diversos sindicatos este jueves en Pérez Celedón. Salieron desde los chiles minutos antes de las 9 de la mañana. Tomaron la Interamericana Sur con Ruta Palmares y luego de regreso hasta San Isidro del General. Sin importar el transporte que utilizaron, todos mostraron el descontento con la reforma fiscal. Bueno, el movimiento es por el retiro del plan fiscal, proyecto 20.820, porque en realidad este proyecto pretende resolver la crisis a costillas de los trabajadores, de las grandes mayorías, afectando la canasta básica, la canasta agrícola. Claro que sí, soy, trabajo para el Ministerio de Educación Pública, asistí a una charla y nos explicaron lo nefasto que podría ser para todos si el como fiscal pasa. Porque eso no lo va a beneficiar en ningún aspecto a ninguno de nosotros, a ningún costarricense. Bicicleta apoyando el mismo movimiento, sí señor. Que no nos vengan a desmantelar este país, este montón de ladrones que tenemos en el poder. La cantidad de personas que participaron dejó un buen sabor en todos los que apoyan esta huelga, que ya cumplió cuatro días. Muy buenísimo, es increíble, para que la gente se dé cuenta que no son cuatro gatos. Ahora el pueblo se ha unido en todos lados del país, entonces debemos que dar la lucha también. No podemos parar. De hecho aquí se ve la representación de Pérez Sedeón, como está. Bastante y qué bueno apoyaron, porque no queremos más impuestos, y no solo por la clase trabajadora, sino por los campesinos, esto nos va a afectar a todo el mundo, entonces hay que luchar por todos y recordar que somos el tercer país del mundo más caro para vivir y no más. Esta causa que es por todos los más necesitados de este país, los nietos, los bisnietos, toda la gente que viene, que este de antemano quiere dejarlos destripados. Que ha adquirido bastante fuerza, mucho apoyo de todos los sectores. Entonces esperemos que obtengamos lo que queremos. Excelente, excelente, Pérez Sedeón presente, como todo el tiempo hemos luchado y seguiremos luchando hasta obtener el resultado que necesitamos en este momento. No solo hoy, sino estos días hemos demostrado que estamos en contra de las exoneraciones a las empresas grandes y los impuestos a los más pobres. Así es que estamos en la lucha y seguiremos hasta que este gobierno dé el brazo a torcer. Decirle que hoy el pueblo está demostrando que no somos los cuatro gatos que decía el presidente y que es el ministro de Educación. Hoy estamos bien organizados. Igual ayer, algunos casos aislados que no tienen que ver nada con lo que es el sector del sindicalismo, pero Pérez Sedeón está demostrándole hoy al pueblo y al país, al presidente, que somos los guerreros, que vamos a luchar porque no haya más impuestos y no haya más injusticias con los pobres. Los sindicatos se alistan para completar este viernes el quinto día de protestas. Tienen programada una santa misa a las 7 y 30 de la mañana en la Catedral de San Isidro del General.